Hola amigos, el día de hoy quiero presentarles esta planta llamada Julieta opotus opoto. Es una planta de interior perteneciente al género Epiprenum y es nativa del sudeste asiático. Esta la compré el día 2 de marzo del año 2017. Y bueno, como les comenté, esta es una planta de interior, por lo que es muy importante que no le des sol directo para nada, ya que sus hojas se queman rápidamente. Otra cosa importante es que si tu planta está sin brillo y decaída o flácida, puede ser por falta de agua, por exceso de agua o porque el lugar en el que está ubicada no le gusta, así que deberás cambiarla a un lugar hasta encontrar el adecuado para ella. Eso sí, muy importante, debe recibir suficiente luz durante todo el día. Esta es una planta perené, así que nos durará por más de 2 años, siempre y cuando le demos los cuidados adecuados que necesita. Otra cosa característica de la planta es que es una planta colgante, enredadera o trepadora. Esta planta es muy bonita para colocar dentro de casa, además que contiene propiedades que ayuda a eliminar algunos contaminantes de nuestra casa. Y bueno chicos, el día de hoy la vamos a trasplantar a esta maceta, ya que la compré y solo trae una bolsita a la cual vamos a guardar para después reutilizarla. El sustrato que voy a utilizar contiene bastante materia orgánica y lo compré en un vivero. Y como siempre vamos a agregar sustrato hasta la mitad de la maceta o menos, según sea requerido. Quitamos la bolsita de la planta y la vamos a colocar en el centro de la nueva maceta. Vean, aquí podemos ver sus ríces, prácticamente ya no cabía, así es que le va a ayudar muchísimo haber hecho este trasplante. Una cosa importante, los trasplantes deben de ser cada dos años, no es conveniente que estemos cambiando y cambiando demasiadas veces esta planta. Una vez estando trasplantada, agregamos suficiente agua sin dejar encharcamiento. El riego debe ser una vez por semana y en lo personal yo agrego abono líquido de humus de lumbriz y lo hago diluido en agua por semana en primavera y otoño, ya que es su periodo de crecimiento. Y puede adquirir una mejor apariencia y un mejor crecimiento. Y bueno, ahora sí la vamos a colocar en un lugar de interior o al exterior, no hay problema, siempre y cuando no reciba sol directo. Y también vamos a ver a continuación su morfología. Esta planta presenta hojas perenes, alternas y acorazonadas. Su color es verde brilloso, esta planta no es nada opaca, como que brilla. Y algunas hojas pueden llegar a presentar tonos amarillos. Esta planta generalmente no presenta flores en cultivos en casa, en maceta. Sin embargo, según la literatura, sí los puede presentar en su hábitat natural. Esto quiere decir que prácticamente no vamos a ver flores. Pero como sus hojas son perene, esas sí las va a tener siempre. Primavera, verano, invierno, siempre va a tener hojas. Sus tallos son suculentos y redondos, aquí también los podemos observar muy bien. Y en conjunto, pues forma una planta herbácea. Y amigos, esta planta... Y bueno, esta planta ya que es trepadora, podemos colocar un soporte aquí en la maceta. Sin embargo, por esta ocasión quiero que se mire como una planta colgante. Así es que no voy a hacer cambios. Tal vez haga un trasplante de otra planta a una maceta mucho más grande. Para mostrarles cómo colocar un soporte. Y ver el avance de cómo es que esta planta trepa con sus raíces aéreas. Que son las que ayudan a que pueda adherirse o pueda guiarse en el soporte y crecer hacia arriba. Pero bueno, este ya será otro video. Por lo pronto los invito a suscribirse, dejar sus comentarios puntual. Dejen sus comentarios. Adiós y los invito a que no se pierdan el siguiente video. Bye.